¿Quién ha escrito? En las nubes con la sangre de una fiera Los moluscos lloran tinta, el tormento se avecina Se amenaza la estampida con la sangre de una fiera Papá Noel cruza el cielo y el estruendo es general Las descargas son eléctricas, se suceden sin cesar Alopad por vuestras vidas y el estruendo es general Papá Noel cruza el cielo Papá Noel cruza el cielo Papá Noel cruza el cielo Llegan los hijos del trueno Llegan los hijos del trueno Llegan los hijos del trueno Y los erizos de mar Huyen rodando y rodando Bajo una luz infernal Bajo una luz infernal Comenzado el disturbio Coleteo a misal Calambrado reflejado En la cara del personal En todos los trascandiles Y en la gente bien igual Y en la gente bien igual Y en la gente bien Llegan los hijos del trueno Llegan los hijos del trueno Llegan los hijos del trueno Y los erizos de mar Huyen rodando y rodando Bajo una luz infernal Bajo una luz infernal Llegan los hijos del trueno 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 Y los erizos de mar Huyen rodando y rodando Bajo una luz infernal Bajo una luz infernal Llegan los hijos del trueno 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!